¿Qué es el día de reposo? ¿Qué es el día de reposo? Gracias, Mónica. A Gladys le mando un saludo y muchas bendiciones, igual que usted, igual que a Saúl. Saúl nos saluda desde Seattle, Washington. También a Irma. Muchas gracias, Irma. Jorge Mariano, muchas gracias. Usted me pregunta, quisiera que nos diera un mensaje sobre el rapto de la iglesia. Ojalá que esté dentro de su plan, por supuesto. Es un tema básico. Vamos a tratar el tema del rapto de la mejor forma posible. Ya su servidor se está preparando para ello. Estela, le mando bendiciones, igual que usted me lo manda a mí. Y Jorge Mariano. Jorge Mariano me dice, muchas gracias a Dios y a usted, hermano, por el don que ha recibido de Dios. Esta es la mejor campaña política que ha hecho. Ganar almas para el reino de Dios. Pues usted tiene razón. Tiene razón y le mando un saludo, Jorge. Unas bendiciones en Cristo Jesús. Cristi, muchas gracias. Iris, muchas gracias desde Shela. Dios me la bendiga en Shela. Dinora nos pregunta acerca de las fiestas y el día de reposo. Yo le ofrezco que vamos a tratar este tema porque es un tema más muy importante. Tanto el día de reposo en sí, que es uno de los diez mandamientos, como las fiestas un poquito más adelante. Pero le ofrezco que le vamos a cumplir con sus preguntas. Siria, muchas gracias. Que Dios le bendiga. Lubi, que Dios le bendiga. Muchas gracias por saludarnos desde aquí, desde Guatemala. Mauro, un saludo desde Jutiapa. Nosotros también le bendecimos ahí en Jutiapa. Mitzi, muchas gracias. Una gran bendición. Isaú pregunta si habrá una relación entre el coronavirus y la escatología bíblica. Yo creo que sí. Hemos hablado de Mateo 24. Para no volver a repetir, apreciado hermano, le sugiero que lea a Mateo 24, el verso 7 y el verso 8. Yo creo que ahí va a encontrar usted la respuesta. Miriam, desde Veracruz, México. Bueno, un saludo afectuoso. Miriam, muchas gracias. Herminia, igual. Le bendigo. Gracias por lo que me dice. De la misma manera le contesto con bendición. Guadalupe nos saluda. Dice que vivía en Guate, pero luego se fue a vivir a Portland, Oregon, y que desde allá no se escucha. Bueno, Dios le bendiga. Linda ciudad Portland. Linda ciudad. He estado ahí. Ahí hay una iglesia preciosa del hermano Frank Damasio. Y esa iglesia tiene una curiosidad. Porque ahí pastoreó T.L. Osborne, a quien yo quiero y aprecio y aprecié tanto. ¿Verdad? Fue mi mentor. Me gusta mucho la ciudad de Portland, por cierto. Luego, Cristi, mire, le mando un abrazo. Cristi, allá a Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas. Y yo iba a Chiapas y decía Chiapas hasta que me corrigieron. No es Chiapas, es Chiapas. Así que hay que decirlo correctamente. Aquí cerquita, en la frontera con nosotros, con Guatemala. Ana le envió un abrazo hasta Los Ángeles, California, y acuso recibo de su mensaje. Qué bendición que usted sea guatemalteca. Jorge Mariano, que hacía aquella pregunta tan interesante, nos dice que es del Estor. Lindo el Estor. Lindo todo el departamento de Izabal. A mí me parece que es el paraíso ese lugar tan bello. Isaías, le mando un abrazo. Le agradezco mucho su comentario. Y nosotros también le mandamos un abrazo allá a San José Poaquil, en el departamento de Chimaltenango. Dios le bendiga. Elsie, que Dios la bendiga. Claudia, muchas gracias. Ana María, muchísimas gracias. Breni, también feliz de que nos acompañe. Liz, muchas gracias por ir por todos los programas y saludarnos desde la Zona 12. Carolina, igual le envío una bendición y nos dice, tengo una pregunta, escucho que en algunos países le están poniendo el chip a muchas personas. No se supone, según lo que he leído, que eso lo harán cuando venga el anticristo y seguramente nosotros, esta generación, ya no esté. Bueno, de eso es de lo que estamos hablando. Por el contrario, hay unas personas, entre las cuales se cuenta su servidor, que creemos interpretar en Mateo 24, que cuando se den todas esas señales, esa será la generación del fin. Eso pensaría que nosotros sí podemos estar en esa generación por todas estas señales mesiánicas que hemos venido compartiendo. En especial, ya sabe usted, la que se dio el 14 de mayo de 1948 y el 8 de junio de 1967. Esas son como, digamos, las dos señales más especiales dentro de todas estas señales y profecías mesiánicas que hemos venido compartiendo. Entonces, yo pensaría que sí, que es posible que nosotros lo veamos. Ahora, se han puesto chip, ya escuché yo, en Suecia y en otros países escandinavos para ciertas transacciones comerciales. Yo, cuando lleguemos nosotros a la marca de la bestia y le examinamos en detalle, mi impresión es de que la marca de la bestia va ligada a la adoración a la bestia. No, no es una cosa casual, como que le pongan una marca porque va a entrar al parque de Disneyland. No, 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 no. Yo creo que esto va a ser una cosa mucho más profunda y además voluntaria, porque también hay que el que le ponga la marca de la bestia será condenado por los siglos de los siglos. Entonces, también habrá la voluntad de negarse. Eso es lo que pienso, pero me estoy adelantando. Nos falta para llegar ahí. Mariana, Ana María, muchas gracias. Dios le bendiga por su comentario tan lindo. Igual nosotros le mandamos un abrazo para su hogar. Mirna, igual. Y también a Ana María, Dios les bendiga. Me dice que me escucha desde el año 2000. Mire qué paciencia la suya. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Carmen, muchísimas gracias. Le mando un abrazo. Débora también. También me hace una pregunta. Dice, cuando se refiere a Sorobabel como líder laico, ¿a qué se refiere? Yo leía su pregunta a Débora anoche y pensaba lo siguiente. Fíjese usted que hablamos de tres líderes, ¿verdad? Hablamos de Sorobabel, de Esdras y de Nehemias. Bueno, yo cuando hablé de que era un liderazgo laico, me refería a que Sorobabel fue gobernador de la provincia, fue un gobernador, fue un líder en ese sentido político y laico. ¿Qué quiere decir con laico? Que no era perteneciente al clero o al sacerdocio. ¿Por qué lo dije? Para distinguirlo de Esdras. Recuérdese que Esdras sí podía trazar todo su linaje hasta el mismo Aarón, hermano de Moisés. Esdras era un sacerdote. Entonces, Esdras pertenecía al clero, mientras que Sorobabel era laico, a eso me refería. Y por supuesto después vino Nehemias, usted lo recordará que lo mencionamos. Osvaldo, le mando un abrazo y muchísimas gracias por su comentario. Aquí viene una pregunta difícil de parte de Osvaldo. Dice, quiero preguntar si aún quedan vestigios del templo en Jerusalén y si usted sabe de algún plan para reconstruir el mismo. Bueno, nosotros vamos a entrar de lleno esta semana que viene en el plan de reconstrucción. Vamos a tratar de ver las profecías bíblicas. De hecho, les voy a dejar un pequeño deber el día de hoy. Si usted tiene por ahí un papel y un lápiz, le rogaría, o si no lo tiene, le rogaría que lo busque, porque le voy a dejar, no mucho, pero le voy a dejar unos versículos, una lista, cuatro o cinco pasajes, para que usted los busque, para que usted comience a hacerse una idea del tema del tercer templo. Entonces, si me pregunta, ¿quedan vestigios del templo? Otra vez, hay dos versiones encontradas. Una versión, en la versión bíblica, de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, Mateo capítulo 9, versículo 24, donde él dice, no quedará piedra sobre piedra, versículos 1 y 2. Entonces, no me parece que es, sí, sí, hay también, hay otro pasaje, además de Mateo 24, 1 y 2. Pero el Señor Jesucristo profetiza y dice, no quedará piedra sobre piedra, entonces no debería haberla. Por el otro lado, está la versión rabínica, la versión judía. Ellos, como usted sabe, adoran a Dios y sienten la presencia de Dios. Yo revisaba unos documentos hoy, muy lindos, donde ellos declaran que ahí, en ese lugar, es el lugar más cercano a la presencia de Dios. ¿A qué me refiero? A lo que llamamos nosotros el muro de los lamentos. Este muro, dicen ellos, es el último vestigio del templo. Entonces, ahí adoran a Dios. Pero, por supuesto, usted tiene la otra palabra que dice, no quedará piedra sobre piedra. Ahí hay una gran controversia y la vamos a tratar. Ahora, ya la mencioné en el pasado, hay personas que piensan que esa planicia que se llama el Monte del Templo, donde ahora está la mezquita de Aqsa, donde está el Domo sobre la Roca, donde hay una mezquita enorme subterránea, hay quienes piensan que ahí es el sitio del primer templo, el sitio del segundo templo, y ahí es el sitio donde se debe construir el tercer templo. Bueno, ahí hay todavía dos movimientos más. Uno que dice que se tiene que colocar encima de donde está la roca. Y entonces, imagine usted la Tercera Guerra Mundial, a menos que pase algo que no sabemos. Pero hay otro movimiento. Porque me pregunta, usted me pregunta, ¿verdad? Si hay ideas para reconstruirlo. Sí, hay tres, básicamente hay tres posiciones. Pero una es la de construirlo ahí, en el Monte del Templo, en lugar de lo que hay hoy. Bueno, la 2 es un grupo que incluso ya se reunieron judíos, musulmanes y cristianos, y comenzaron a conversar. Piensan que el Lugar Santísimo, se recuerda que Atrio, Lugar Santo y Lugar Santísimo, ellos piensan que el Lugar Santísimo, el sitio del Arca, el sitio de la presencia de Dios, no quedaba sobre la roca, esta roca del Domo sobre la Roca, sino unos metros más al norte. Entonces, piensan que podría haber la posibilidad de convivir, de convivir, de que exista el Templo, para adoración de judíos y cristianos, o de judíos, y que exista la mezquita y el Domo sobre la Roca. Es decir, que coexistan en esa planicie. Hay un movimiento para eso. Y también hay un tercer grupo. El tercer grupo, se lo mencioné, me parece que ayer o anteayer, es el grupo que dice que esa planicie no era el sitio del Templo, sino que ahí quedaba la Fortaleza Antonia para la Décima Legión Romana, que son 6.000 soldados más todo el sostén, básicamente 10.000 personas. Entonces, se necesitaba un área enorme. Entonces, algunos piensan que el Muro de los Lamentos es la pared que queda de la Fortaleza Antonia, no del Templo. ¿Cuál es el argumento de ellos? El argumento de ellos es que el Templo quedaba en la ciudad de David. Y la ciudad de David no llega hasta lo que hoy es el Monte del Templo, sino que queda, yo no lo sé de memoria, no me acuerdo si eran 90 metros, más o menos, y que había, se acuerda que le conté que había un pórtico, una especie de pérgola techada, había unas gradas en la fortaleza, le leí el pasaje de Pablo, que Pablo lo arrastraron afuera del Templo, dice, y luego habló en las gradas. Entonces, existe la idea de que esas gradas eran las gradas de la Fortaleza Antonia y que el Templo sí quedaba en la ciudad de David. Ese sitio está ahí todavía y tiene dos señales, dos características. Uno, que está el Valle de Quidrón, ahí está, ahí está la vista. Algunos piensan que es mucho más apropiado. Una era, ¿se acuerdan que compró la era de Ornán en el Jebuceo? Tal vez ya no se acuerda qué era, lo repito. Una era es un lugar usualmente circular, tiene un centro, un poste, algo en el centro, y luego tiene una, es de piedra, y luego tiene otra roca, una piedra que se suele hacer más o menos rectangular y se hace de cierto grueso, ¿no? Porque tiene que pesar, no demasiado, pero tiene que pesar. Y un hombre se para sobre esa piedra que vendría siendo mayor que mi escritorio, digamos, voy a decir yo, pero es muy aventurado que lo diga, pero digamos de dos metros por uno y medio o de dos por uno. Y entonces el hombre se paraba ahí y bestias jalaban. Y cuando digo bestias, acuérdense bien que Ornán, perdón, el Jebuceo, cuando David le pidió que le vendiera la era para hacer sacrificio de Dios, le dijo, te doy la era, la madera y también los animales para el sacrificio. O sea, a ver, búsquelo en la internet, es fácil de buscarlo. Una era entonces, era un lugar circular, se ponía el grano y la piedra encima, entonces las bestias jalaban a este hombre que manejaba la piedra y la piedra, del peso de la piedra, mientras iba circulando, iba deshaciendo la cáscara del grano. Esa es una era. Entonces, hay quienes piensan que allá en el Monte Moriá como que no parece el lugar perfecto para una era. Esto lo contradicen totalmente los rabinos judíos. Para los rabinos judíos, ahí creó Dios a Adán, ahí ofreció a Abraham a Isaac, ahí colocó el templo Salomón, ahí se reconstruyó el templo de Zorobabel, que es el mismo de Herodes. Entonces, esto es una controversia. Pero hay otro argumento además. Los que piensan que es aquí, en frente del Valle del Kidron, también tienen un argumento, que ahí queda el manantial y queda el río de Gijón. Y entonces, dice, tienen el agua para el sacrificio, porque se necesita el agua para el sacrificio. Termino con esto porque me alargué mucho. Pregunta también si hay planes para reconstrucción. Fíjese, el Instituto del Templo, usted lo puede buscar en internet, así se llama, Instituto del Templo en Jerusalén, ha avanzado tanto que incluso crearon ya, ya tienen la raza, ellos le llaman jefer, es una raza para el sacrificio, y estos animales tienen el pelo rojo, no pueden tenerlo de otro color, ya tienen el jefer rojo. Incluso yo le comenté que aquí en Guatemala trajeron algunos de esos animales, yo los he visto allá en Río Dulce y Zaval. Bueno, voy a continuar porque si no nos tardamos demasiado y se me está yendo el tiempo, yo tengo mi enseñanza. Entonces, Osvaldo, le contesto de esa manera y ya va a ver usted en la próxima semana, vamos a avanzar en ese sentido. También le tengo un consejo, existen varios documentos en video, usted puede encontrar ahí dos o tres películas hechas acerca, o no son películas, son documentales acerca del templo que son muy interesantes. Si quiere los nombres, con gusto los busco y profundizo en eso. Charito, muchas gracias, Dios le bendiga, José, que me saluda desde Fort Lauderdale, allá en Florida, pues bendiciones, qué ciudad más bonita donde usted vive, me gusta mucho, he estado varias veces y me gusta mucho. Luego, José Antonio, gracias y gracias también por lo que me dice de que quisiera oír alguna enseñanza del libro de Victoria en Victoria. Bueno, quizás lleguemos a ese tema. Muchas gracias por su comentario. Estela, que me saluda desde la zona 10 de Misco, sin perderse cada uno de los capítulos, muchas gracias, Dios la bendiga de corazón, créame que se lo agradezco y oro por usted, igual que por todos los que tienen y esta gracia para conmigo de escuchar lo que estoy compartiendo. Estela, Irma y a toda su familia, Irma, un abrazo fuerte, ustedes saben cómo les aprecio y les quiero. Acá también me saluda Elizabeth. Elizabeth, estoy muy, muy tocado y bendecido con su comentario. Roberto dice que desde los años 80 me ha escuchado y que su papá, mire, dice, mi papá estuvo por su iglesia y después de ser ministrado con la palabra de ciencia y profecía, volvió con poder del Espíritu Santo de Dios, fundó y construyó un campo misionero en los años 90. Hoy mi papá ya tiene 94 años. Roberto, que Dios le bendiga a usted y que Dios bendiga mucho a su papá. Que Dios lo bendiga. Ivonne, muchas gracias. Gracias desde Venezuela. Oramos por ustedes continuamente. Mire, estos son unos comentarios del programa del día miércoles. Entonces, si me pongo con todos los comentarios, no voy a terminar nunca. Quisiera avanzar el día de hoy en nuestro estudio y quisiera yo dejarle también un pequeño deber. Mire, pues, voy a darle unos pasajes para que usted los pueda apuntar y los lea tranquilo en su casa durante el fin de semana. Nos van a servir toda la semana próxima. El tema del tercer templo tiene que ver, fíjese, a ver cómo lo digo de esta manera. El monte del templo significa, para los judíos, ya se lo dije, el lugar de la creación de Adán, el lugar del sacrificio de Abraham, el lugar del primero y del segundo templo. Hay quien añade también a Noé en esa lista y en ese lugar particular, en ese sitio particular. Y luego, por supuesto, creen que ahí debe ser construido el tercer templo. Ahora, ¿de dónde salen estas ideas? Primero, ¿de dónde sale la idea del tercer templo? Y segundo, ¿de dónde sale que se refiere a uno que no existe todavía? Alguien me preguntaba, ¿ese templo tiene que ser construido antes de la tribulación? Sí, exactamente. Ahí sí puedo contestarle contundentemente. Sí, voy a explicarle por qué. Les ruego que lean Ezequiel del capítulo 42 al final. Ezequiel tiene 48 capítulos. Entonces, hay que leer del 42 al 48, ahí están todas las instrucciones, y ahí se le manda a medir el templo. Y uno de los criterios, especialmente rabínico, es si se le manda a medir el templo, pues tiene que existir templo, tiene que ser físico el templo. Es uno de los argumentos. Entonces, Ezequiel 42 al 48. Luego, por supuesto, el pasaje que hemos considerado básico, que es Mateo capítulo 24. Son las profecías de nuestro Señor Jesucristo sobre los tiempos del fin. Y aquí le recordaría, o le recomendaría, que leyes en particular el versículo 15. Tanto en Mateo 24, 15, como en Marcos capítulo 13, verso 14, se refiere a las profecías de Daniel. Entonces, yo le rogaría que lea Mateo 24, que lea Marcos 13, Ezequiel del 42 al 48, y Daniel. Y es que Daniel habla de la abominación, de la desolación. Entonces, esto, si va a haber una abominación, entonces tiene que haber un templo. Bueno, él lo dice, Daniel, en el capítulo 9, verso 27. Lo dice en el capítulo 11, verso 31. Y también el capítulo 12, versículo número 11. Voy a repetir. Ezequiel del 42 al 48. Mateo 24, en especial el verso 15. Lucas, perdón, Lucas, discúlpeme, Marcos, perdón, Marcos 13, en especial el verso 14. Luego, el libro de Daniel, y yo le quisiera recomendar leer, Daniel 9, 27, Daniel 11, 21, perdóneme, 11, 31, 11, 31, y Daniel 12, versículo 11. Y luego también le rogaría que lea segunda de Tesalonicenses. Yo quisiera que la leyera completa la carta, pero en especial, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 1 al 4. Entonces, de esa manera vamos a iniciar nosotros nuestro estudio la semana próxima. Pero antes de hacer eso, permítame hoy, sé que ya me pasé un poquito de tiempo, pero creo que vale la pena que cierre mi capítulo porque no estaría correcto que yo no le comparta. Mire, a ver, yo le llevé a usted por un camino donde le mostré que Jesús como bebé iba al templo a ser dedicado, después Jesús como niño iba al templo, después Jesús ya en su ministerio fue al templo, después le enseñé a los discípulos, a los apóstoles en el templo, después le enseñé a Pablo en el templo, pero después le enseñé que comenzó ya una persecución, doble, persecución de parte de los judíos hacia los cristianos y número dos, persecución de Roma hacia los, hacia todo, Judea, Jerusalén, hacia todos los judíos. Entonces, esta persecución comenzó a tomar aviada, comenzó a reforzarse y en ese momento y aquí le doy unos datos históricos que nos van a servir, Nerón llegó al poder, Nerón llegó al poder como un adolescente y reinó apenas 14 años, usted recordará que Nerón tiene una de las peores famas como emperador de Roma. Cuando muere el emperador Claudio en el año 54, para que usted se localice, entonces, toma posesión Nerón y Nerón va a estar del año 54 al 68. La destrucción de Jerusalén va a ser en el 70. Entonces, ya no le toca Nerón, pero, ¿por qué es significativo Nerón? Porque Nerón, hay quienes piensan que verdaderamente estaba mal de la cabeza, era extremadamente malo, maligno y su maldad no conocía límites. En el año 64, que esto es unos 10 años después de que él tomara el poder, hubo un incendio en Roma, Roma se quemó y hubo mucha especulación. Incluso hay quienes piensan que fue él el que le prendió fuego. Pero, el caso es que cuando él tiene todo el, esto nos lo enseña el libro de Tácito, esa historia, es interesante leer a Tácito especialmente lo que dice en algunos casos lo voy a leer textual. Entonces, cuando vino el incendio y se levantó la gente porque se destruyó Roma, entonces dice quien hizo esto y él percibió que lo podían culpar, él dio el paso adelante y culpó a los cristianos. Ahí se comenzó, bueno, no se inició, pero ahí se desencadenó una persecución tremenda contra los cristianos. Nerón hizo cosas terribles, les ponía pieles de perros amarradas y después los tiraban y después los tiraban a los perros para que los deshicieran. Un día se le ocurrió que quería hacer un espectáculo con luces, entonces mandó poner lámparas por todo su jardín en el palacio y amarraron a las lámparas cristianos y les prendieron fuego para que encendieran la noche. Hizo unas cosas terribles, Nerón, en contra de los cristianos y realmente no es sólo lo que él hizo, sino que comenzó a generarse un odio, una persecución en contra de los creyentes. No estamos para hablar de eso, pero algún día mencionaremos las catacumbas en Roma. Bueno, luego nombró en el año 64 nombró a Gesio Floro como procurador de Judea. ¿Se recuerda que el procurador era Poncio Pilates? Bueno, de esto ya pasaron muchos años. En el año 64 nombra a Gesio Floro. Gesio Floro es otra persona maligna. Había mucho problema entre judíos y cristianos y entonces los judíos se acercaron a Gesio Floro para que los ayudara en contra de los cristianos. Le pagaron unas piezas de oro y les dijo que sí, guardó el oro y no les pagó nada. Entonces vinieron dos a protestar y mire, los dos eso fue peor, los tomó, los arrestó y ahora le cobró al pueblo, le pidió que le trajeran 17 talentos de oro que tenían que sacar del templo. Es decir, ahí, esto es lo que se suele llamar, el tiempo de Gesio Floro se le suele llamar el principio del fin porque ya de ahí en adelante se desencadenó lo que vendría a ser la destrucción total. no voy a leerlo porque se me está yendo mucho el tiempo pero en el año 67 Nerón decidió enviar a Vespasiano para calmar las revueltas y poner orden en Judea. Entonces el general Vespasiano parte de Roma para Jerusalén para poner orden. En el camino Nerón muere, entonces Vespasiano duda, no sabe si cumplir la orden del emperador que murió o esperar la orden del nuevo emperador. Voy a hacer las cosas muy cortas aquí. Roma decidió nombrar emperador a Vespasiano entonces por supuesto inmediatamente aceptó y se regresó para Roma. Por eso es que el general enviado a Judea no es Vespasiano sino su hijo Tito que posteriormente también sería emperador. Pero entonces Vespasiano es el emperador estamos ya acercándonos al año 70 y envía a Tito como general a su hijo a que ponga orden en Judea. Aquí es en el año 70 en la primavera donde Tito comienza la guerra y se va a dar la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo. Hay una revuelta hay unas batallas los judíos se defienden como pueden le pone sitio a la ciudad por cuatro meses la ciudad de Jerusalén aguanta el sitio imagínense las condiciones pero siguen las no le dije esto Tito va con tres legiones se da cuenta usted entonces rodea con tres legiones de este lado de Jerusalén más la legión que ya estaba ahí cuatro legiones romanas sirvieron para terminar los judíos pronto los judíos se dieron cuenta de que en realidad los números eran gigantescos y que no iban a poder soportar sin embargo durante la primera parte del sitio se respetó el templo el templo quedó como sagrado y por supuesto era sagrado para los judíos pero el día mire esto esto es bien interesante el día noveno de Av el día noveno del mes Av terminó todo destruyeron el templo completamente se dice que prendió un fuego en una de las puertas del templo por accidente otros dicen que no que en desobediencia total de las órdenes que les habían dado de guardar el templo los soldados vieron la cantidad de oro y pensaron que cada uno podía tomar su propio botín lo cual al final sucedió y como Cristo lo había profetizado no quedó piedra sobre piedra precisamente para fundir el oro y poderlo y poderlo sacar ese es el argumento pero esto sucedió el noveno día del mes de Av ahora esto es impresionante porque tenemos nosotros en Jeremías capítulo 52 del verso 12 al 14 tenemos la destrucción del templo en manos de Nabucodonosor y Babilonia eso ya lo vimos hace tiempos bueno es el mismo día exacto separado por 650 pero es el mismo día del mismo mes y por eso todavía hasta el día de hoy se celebra bueno no se celebra perdón se recuerda ese momento tan duro entonces en el año 70 se da la destrucción total queda destruido el templo queda destruido la ciudad queda destruido Jerusalén y se ocupan de que en realidad fíjese usted cuando la guerra terminó dice Tito dio una orden a sus soldados y les dio la orden para que la ciudad y el templo fueran totalmente demolidos así nos dice el historiador así que en ese momento la ciudad capital y el reino y la ciudad de Jerusalén y el reino de Israel fue terminado ese es el inicio de la diáspora no sería el final todavía hubo una segunda y una tercera hubo tres diásporas pero en el año 135 si ya no quedó nada ni nadie y a partir de ahí el pueblo de Israel se fue a la diáspora fue disperso tal y como lo habían profetizado los profetas desde tiempo antiguo y fue disperso por todas por toda la tierra y así como dijo Dios los dispersaré por toda la tierra luego los haré regresar de las cuatro esquinas del mundo dice ¿verdad? y eso sucedió en 1948 así que ahora sí oficialmente terminamos con el segundo templo lo que fue entonces yo siempre repito creo que creo que cae bien teníamos el tabernáculo de Moisés el tabernáculo de David el templo de Salomón el templo reconstruido por Sorobabel remodelado por Herodes que acaba de ser destruido en el año 70 para los efectos de nuestra serie entonces ahora lo único que queda es la esplanada que se llama el templo del monte el perdón el monte del templo discúlpeme y creo que todavía no voy a llegar ahí pero sin duda la próxima vez le mostraré que después de Roma Roma le cambió hasta el nombre y por eso se llama Palestina y le podría hablar a Capitolina etcétera pero cuando el imperio romano termina se acuerda usted que se parte el imperio en dos el imperio que podríamos llamarle la iglesia católica de hoy Roma etcétera y Bizantino Bizancio el imperio Bizantino Bizancio Constantinopla etcétera el otro el imperio romano se parte en dos luego el imperio romano se extingue se termina y viene el imperio otomano y entonces los musulmanes toman esta parte del mundo y eventualmente Solimán el magnífico eventualmente toma el lugar y construyen en el año 600 algo de esta era el domo sobre la roca y desde ahí han tenido ellos como lugar de adoración como lugar de culto el tercer lugar más sagrado para el Islam este monte del templo donde nosotros pensamos tendrá que ir el tercer templo bueno le deseo un buen fin de semana le deseo que esté tranquilo no lo dije al principio así que ahora lo digo al final oro que la paz de Dios reine en su corazón y en su familia espero que nos visite en el sitio el domingo me toca predicar a las 11 en punto de la mañana lo haré en vivo y espero llevarle un mensaje de fe para su corazón Dios le bendiga nos vemos el lunes ¡Gracias!